Al término del primer mes del actual Gobierno Municipal, el alcalde de Ocaña fue el encargado de entregar el reporte de los resultados de los planes que adelanta la Policía contra los diferentes actores generadores de inseguridad. El mandatario destaca inicialmente las acciones llevadas a cabo por la Unidad Operativa de Tránsito. 1.339 comparendos realizados en el mes de enero, se inmovilizaron 883 motocicletas y 29 vehículos también fueron inmovilizados. Las acciones también estuvieron orientadas a hacer cumplir el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, dejando como resultado la incautación de elementos letales y acciones prohibidas. En el lapso se decomisaron 131 armas blancas y se diligenciaron 42 comparendos por irrespeto a la autoridad, 28 por consumo de sustancias en lugares prohibidos, 22 por riñas y 15 por distintos móviles y 2 por arma traumática. En el cierre de establecimientos públicos están 1 por comercializar y facilitar bienes de procedencia ilícita, 2 por auspiciar riñas dentro del establecimiento, 1 por desarrollar actividades económicas diferentes, 6 por desarrollar actividades económicas sin los requisitos de ley y 3 que afectan la integridad de los niños y niñas, para un total de 253 comparendos realizados en lo que tiene que ver a la Ley 1801, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cuanto a capturas se registraron 39 detenciones, con 13 personas por hurto y 12 por expendio de estupefacientes en modalidad de microtráfico, entre otras por orden judicial, uso de documento falso, maltrato animal, receptación, fuga de presos y tráfico de armas de fuego. También es importante contarle a los ocañeros que se recuperaron 10 motocicletas que habían sido hurtadas y 3 vehículos también recuperados por la Fuerza Pública. El alcalde también destacó el apoyo brindado por el Ejército y a la demás institucionalidad cuyas sinergias se están orientando a contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que hacen presencia en Ocaña.